Miren, así comenzamos el 2024, el sábado 74, en Estados Unidos, miren, pobreza en California. Está mejor, no es Centroamérica, o no, está mejor Centroamérica, no? Allá en El Salvador, está más mejor que aquí hoy. Miren, no es Centroamérica, es El Salvador, es California. No, porque piensa uno que es El Salvador, miren cómo está.